Tengo informe que ese tipo de hechos duelen porque Alcángel lo querían primero en el edificio rojo. Pusieron una cerveza presidente en la toma de Alcángel. Es que no pueden haber dos cervezas ahí arriba. No, ahí no había dos cervezas, ahí había una cerveza. En el frente de Alcángel había una sola cerveza. Una, pero después del otro lado habían de la dobleidad. Pero del otro lado tienen precisión, ellos representan eso. Entonces, voy con el primer huevo de Alca en la entrevista con Santiago. Don Omar tiene que trabajar más. Pero Alcángel, mira, hay cuatro divinidades luego del génesis que es Vico Si de la música urbana en Puerto Rico. Que no, no necesitan trabajar más. Una, Daddy Yankee. Otra, Tego Calderón. Don Omar. Y la última se llama La Diva, La Caballota de B-Queen. Esos cuatro no tienen que hacer nada más. Nada. Nada más. Si ellos trabajan, si quieren. Lapi Consciente. Ajá. Esa paz que había en ese concierto. Alcángel, Lapi Consciente. ¿Tú crees que eso sea un marketing? Si hubiese sido un marketing, Bibi ahí no hubiese estado. Porque yo conozco a Bibi personal. Lápiz es un tipo que si no se lleva contigo no te va a dar la mano. Nunca. Si él no siente esa vibra, Lápiz nunca te va a dar la mano. ¿Cuántas veces tú has visto que Lápiz pone de vaina de un tigre, de una foto de un tigre? Lápiz poner una foto de Alcángel y de él en su Instagram. Para después venir y que sea un marketing. Ese marketing no hay. Chocolay. Míralo ahí. El negrito ojos claros. Y esto, explícame. Esto nada más se ve aquí en el frequeo. Ey. Explícame esta vaina y tú viéndote y maquillándote. Viendo las arrugas que tienes. ¿Arrugas? Digo yo, no. ¿Arrugas? Una pregunta te hice, Chocolay. La gente entrañaba este contenido, el frequeo, esta sección tan esperada. Le dimos un break. Cállate, déjame hablar. Le dimos un break. Para ver si ustedes arrancaban y no arrancaron. Producción, póngamese por allá. Quiero, quiero, sí. Quiero, estoy sorprendido con Chocolay. Saludos, señores. Caramba. Sí, suscríbanse, denle like. El frequeo de esta sección tan esperada. Sorprendido con Chocolay, que para mí, Chocolay, que a ti te orejearon, esa vaina del concierto. Digo, el que más sabe el chocolate, y esa loquera. Mayo 14, yo dije aquí, producción, ¿fue así o no fue así? Ya. Mayo 14, yo dije aquí. Es que tú no puedes predecir las cosas así, como tú vienes y dices. Mi experiencia en el movimiento dice que yo puedo, yo tengo la autoridad para hacerlo, porque mi experiencia está ahí, los números míos están ahí. Que ustedes sean unos iracundos de quien yo soy. Los youtubers. Problema de ustedes. Problema suyo. Para que el público sepa de lo que estamos hablando, este caballero aquí, de la nada saltó. De la nada no. Bueno, está bien, él y su experiencia, y sus 30 años en la radio. En base a mi trabajo. Ok, y sus 30 años de trabajo le dijo a Arcángel, Arcángel, no sé si Arcángel vio el video. Yo estoy seguro que Arcángel lo vio, porque aquí todo el mundo va lo de todo el mundo, se hacen los chivos locos, pero aquí todo el mundo va lo de todo el mundo. Le dio un consejo y le dijo, si tú quieres matar, sube el lápiz. Así mismo, dicho y hecho, parece que este tipo, no sé, que Arcángel... Es tan tal, mira Donnie, es tan tal, que eso fue el sábado, ¿verdad? Al otro día fue domingo y trajeron a Romeo, que fue una súper presentación. Estuvo Sedge, estuvo Black Rose, estuvo Chris LeBron, el gang que cantó varias canciones. Y todavía, 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 la parte del lápiz es la más resonada. ¿Tú te acuerdas de lo que pasó en aquel evento con Don Miguelo? Cuando Don Miguelo subió el lápiz, la misma reacción. Después de ahí, ni siquiera se habló de que Wisin y Andel estuvieron. Vamos a hablar acerca de eso. Pedirle disculpas también, choco, a este público que se quedó esperando esta sesión del frequeo. Por varios días. Es que aquí el señor, el señor, hawaiano, ¿verdad? En los premios ahí estábamos trabajando. Cogió a Lambé para los premios y allá, entre bollito y arepita y patelito, duró como una semana. Tirado a la playa, haciendo nada porque no lo vi en los premios. El contenido está en la calle, el contenido está ahí. Ok. Pues, hizo una sesión de fotos, una vaina allá. Me dicen que te ven lambiendo, te vieron lambiendo allá, pidiendo fotos. Mira, no, de hecho, sí tengo algo que decir. Tengo que darle gracias a mi amigo Santiago Matías porque hubo una situación ahí. Ahí me gusta esto. Hubo una situación con la producción y Santiago me había dicho, lo había visto temprano durante el día, lo había visto temprano durante el día y me había dicho. Hola, Santiago Matías. Santiago Matías, Santiago. El dueño de a lo foco. Sí, 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 claro. Mi amigo, porque nosotros somos amigos. Ay, ¿tú lo has visto? Tú tenías el placer de verlo. Nosotros somos amigos. ¿Quieres que te pase el mejor de él? Y me dijo, Choco, cualquier vaina me deja saber. Entonces, cuando estamos... Y tú como lambón al fin. No, no, no. Íbamos, entramos por la alfombra y esto y aquello. Nos tiramos fotos, hicimos unas entrevistas y qué. Pero ya cuando estábamos en la parte de... Nos habían dicho en la mañana que nos iban a validar, que lo que ya teníamos era suficiente, pero me faltaba otro brazalete que no me lo entregaron por cuestiones de que... Esto sucede en los programas en vivo, ¿no? Sí. Y Santiago me vio y me dice, bro, ¿por qué tú estás aquí? Digo yo, oh, no. Lo que pasa es que hubo un dilema con los brazaletes. Estamos esperando a ver si me resuelven. Y me dijo, no, 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 espérate, espérate, espérate. Sacó dos brazaletes y me los entregó. Véngase para mi mesa. Yo tenía una mesa allí dentro, pero no tenía brazaletes. O sea, que no iba para ningún lado. Al final de cuentas entramos y resolvimos la vuelta. Tampoco apareció la mesa. Pero sí resolvimos, encontramos una pana de alentado en Pensilvania. En conclusión, estaba al ambiente parado y nada, le tocó eso. Gasté lo mío. Por lo menos, sí. Gracias a Dios que fue el que cortó su vaina, porque si no, mira, problema. Tú no sabes quién me lo pagó. Digo yo, no, porque quién va... ¿Lo pagaste tú? No. ¿Como tú le pagas al viejo? No, sí. No, 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 no. No, porque digo yo, ¿quién va a gastar su dinero? El label no va a gastar su dinero. Dicen ti, para que vaya para allá a comer bollito y pastelito. ¿Qué te digo? Mientras tanto, este fin de semana estamos con mi hermanito LDR a casa llena en... Ojo, te voy a la mamá. A café Santo Domingo a casa llena. Soy el host oficial de este evento. Y al otro día formo parte de la caterva de hosts que van a tener en la Bocina Fest en Puerto Plata. Uno más allá. En Tantantan Splash en Puerto Plata. Creo que tú vas a recoger cable allá porque yo no te he visto en el flyer. Por lo menos tú estoy recogiendo cable y tú que recoges. Oye, vamos a materia allá. Vamos al frequeo, señores. Disculpen esta introducción. Lo que pasa es que había rato que no había esta química. Suscríbanse, suscríbanse. Están chipeando porque yo de que tengo a Choco ahí lo que le quiero entrar como la conga. Choco, esta guerra por la primicia con Arcángel. Oye lo que hizo el presidente, tu querida presidente. ¡Que también lo dije! ¡Ajá, lo digo, lo digo! ¡Que también lo dije! Por eso es que yo me lleno de vaina. Sí, no, no. Nadie te la da. Gracias. Que no me la den, que yo me la robo. Oye, lo que hizo el presidente. El presidente agarró. No, presidente. Eso lo hizo Sumaya Cordero. Agarró y montó un set de Presidente Dick Estudio. Le puso Presidente Estudio. Cuando los artistas bajaban de la tarima, lo entrevistaba tu querido. Y bueno, el papá tuyo en la comunicación, verá, Frank, lo entrevistaba. Y lo agarraba en caliente. ¡Pam, pam, pam! No pensaba que el papá era él. Pero no mató a alguien en Estados Unidos. Oye, agarraba y lo entrevistaba de una vez. Hay mimitos. Que es por cierto. Se supone que eso es lo que se hace. Es una producción. Sumaya Cordero hizo una producción. Pero ustedes se llenan de odio con Sumaya. Porque ella está haciendo las cosas como deben de ser hechas. Oye, le hizo entrevista a todo el mundazo ahí. ¿Cómo debe de ser? Tú cantabas, Javier, una entrevista. ¿Cómo debe de ser? Sí, pero se dolió. Tengo informe que ese tipo de hechos duelen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Alcángel lo querían primero en el edificio rojo. No podía. Porque es que Alcángel está trabajando en colaboración con el presidente. De hecho, ese mismo día se estrenó su cerveza de manera oficial. Pero anteriormente, te voy a decir esto. Ellos polarizaron el país porque mientras en la parte este estaban los premios Y. En la parte norte. Le dieron duro. Estaban dándole durísimo en Santiago. Alcángel visitando establecimientos. La vaina está del diablo. ¿Te da una luz? Foque. Con Sumaya no. Sumaya cuando la quiere aplicar, la aplica. Los premios, ¿verdad? Están allá encendidos los premios Y. Nadie habla de eso porque Alcángel anda en una patana. Prendido. Cogiendo palos barrios y los colmadones. En el Cibao, en el Cibao nadie hablaba de los premios. Sí, no, loco. Yo me invito, yo te tiré. Choco, ¿y dónde tú estás? ¿Y tú estás en los premios? ¿Y los premios lo están dando, vida real? Así no, así no. Pero tú sabes que era así. Los premios. Se polarizó el país, pero los premios estuvieron en su momento. No, no me digas eso. Choco, diablo. Porque Yailin, Yailin. Que los premios no fue. Es realidad de los premios. Sí, Yailin lo único. Taca, 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 la productora. Pero el último tema fue Yailin. Yailin. Pero oye, oye. Ni Anuel fue tanto tema en los premios. Pero oye, él lo dijo. Ustedes lo dijeron. Yailin, no los premios. Nadie dijo que los premios. Claro. ¿Dónde estaba Yailin? Ay, en los premios. No, en los premios. En los premios. Caso de campo de la romana. Ubícate geográficamente. Que tú estás malino mexicano. Para que te escalaras los huevos. De esa primicia. De esa guerra. Porque el otro día lo tuvo Foques en la cabina. Que ahí es donde él habla acerca de la rosmaria. De que el contrato. Sí, pero así no, así no, así no Vamos a darle al público como es Las 7 diferencias de Arcángel Hablando de cada entrevista De los pros y los contras de cada entrevista Las damas primero Me gustó mucho la que hizo con Tu papá en la comunicación Brea Frank Porque fue muy natural Incluso sin camisa Sí, de que sin camisa Que tú lo ves bien o lo ves mal Que el tipo sin camisa Tú dijiste que esto era Algo on the spot Bajando el limito caliente Y Presidente Estudio De hecho no lo hicieron solamente por eso Sino también lo hicieron por el proyecto Que tienen con nuevos talentos Deberías de educarte Para que entiendas Lo que es Presidente Estudio Tú que le lambe a Presidente Me gustó más entrevistas Porque la otra, ya fue una entrevista con odio Incluso, tú sabes lo que hizo Me gustó lo que hizo Sumaya, no lo hizo Arcángel Lo hizo Sumaya En la entrevista que le hizo Tu compadre Kiko Pusieron una cerveza ¿Kiko el Crazy? No, Kiko Santiago Matías Pusieron una cerveza Presidente En la toma De Arcángel Pero debería O sea, si él representa Presidente Es que no pueden haber dos cervezas Allá arriba No, ahí no había dos cervezas Ahí había una cerveza En el frente de Arcángel había una sola cerveza Una, pero después del otro lado Habían de la doña Pero del otro lado Tiene precisión Si ellos representan eso Entonces, yo que represento Génesis Tú me vas a venir a poner una cerveza Una botella aquí De lo que a ti te dé la gana No O toro o tovaca O no ponemos ninguna O pone la mía de mi lado Y la tuya de tu lado Le está dando la madre A Santiago Se llenó de odio Y la aplicó Ahora A partir de ahora Hay que dársela Y cuando ella la quiere aplicar La aplica Hay otro nivel Mira Parte de las diferencias De las ciertas diferencias De Arcángel Y nuevamente reiteramos esto En base a las entrevistas Puso más huevos Arcángel En la entrevista con Santiago Con Alufoque Increíble Él no puso un solo huevo En la entrevista Ojo Ten cuenta Él no puso un solo huevo Que yo haya visto Hay un metamesaje Si ustedes han visto los huevos Acá debajo Pueden ponerlo En la entrevista Hay un metamesaje Ahí en lo que tú estás diciendo ¿Cuál es el metamesaje De los huevos? Tú lo que estás diciendo es Que la de Brea No sonó Como Brea Que la está haciendo Esa entrevista No sonó Dama Labio Brea Y En la de Foque Que tiene La de Foque fue un en vivo Un en vivo La de Brea La de Brea La de Brea Fue una entrevista Creo que Un fallo de lo de la de Brea Fue que ellos debieron De haberla puesto afuera Más rápido Que esperaron mucho Para ponerla afuera Como para tratar de competir Creo que el metamensaje es ese Tú quieres decir que Uno no puede Porque ahora me invito Tú me hablas de esa entrevista Que le hizo Brea Y yo no sé qué decirte Porque yo ni la vi No, tú no la viste Porque tú eres un demagogo de Brea Tú eres un demagogo de Brea O porque Brea No hace la pregunta Que tiene que hacer Para que denota la entrevista No, es todo lo contrario Mira, voy para allá Vamos a hablar de los huevos Primero Los huevos Atención a Alka Estoy loquito que Alka Venga para Boston Estoy loquito por sentarme con Alka Te voy a decir algo Que nunca había dicho La primera entrevista de Alka En Estados Unidos Se la di yo La trajo mi amigo La trajo mi amigo Ale Fah Espérate Documentación necesitada En Western Massachusetts En la Power 1310 Ale Fah Ale Fah Cuando tú veas esto Tú vas a saber Que no estamos diciendo mentiras Dile que mande pruebas Él no podía siquiera Emular palabras Estaba súper ronco Y no pudo cantar Ni un ching ese día Eso estaba acabando No, no, no Lo que estaba era Dije que tenía gripe Dije Que puso más huevos Voy con el primer huevo de Alka En la entrevista con Santiago Don Omar tiene que trabajar Más Ale fue la mano ahí Pero Alcángel Mira Hay cuatro divinidades Luego del Génesis Que es Bicosí De la música urbana En Puerto Rico Que no 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 necesitan trabajar más Una Daddy Yankee Otra Tengo Calderón Y después Don Omar Ya hablo de último Otra Don Omar Y la última Se llama La Diva La Caballota Esos cuatro No tienen que hacer Nada más Nada más Si ellos trabajan Si quieren Y te voy a dar Otro dato Danza Cuduro Claro Eso tiene Déjame darle para atrás Si viene con un álbum nuevo Ahora que se llama Forever King Por siempre rey Ah pues se está llevando de Arcángel Está trabajando Kings Hace 15 años Para que la pases bien Es la canción que más reproducciones Tienes de Arcángel Para que la pases bien 102 millones de reproducciones O de vistas Vistas Danza Cuduro Tiene 1.3 billones De view 1.3 billones De vistas Y hace 12 años 3 años Más joven Más joven Más joven No Le estoy diciendo a Arca Porque estamos hablando Estoy hablando de los huevos Eso fue Eso fue un super huevo Me gustó el hecho De que él habló De La situación de la Rose Si Con su pequeno Pero 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 Hay un dolor feo Ahí ¿Por qué? Porque Y esto me lo dijo un ejecutivo De música dominicano Que no voy a decir su nombre No No puedo decir su nombre No puedo decir su nombre Me dijo ¿Por qué Arcángel habla así? Él no ve Que él está Encasillándonos a todos En la misma jaula Eso no está bien La gente se ofende Pero Ni modo Porque él es La Morage Fantástico Todo lo que Oye No, no, no Todo lo que le haga Le queda bien Vale Yo en un momento Sentí como que había Un Sin tabú Con Vitaly Vitaly No era un maldito Sin tabú Tienes que bajarle A ese manejo Vitaly estaba Tirándole el ojo Al tipo Vitaly tenía Sin tabú Con Vitaly Sánchez Eso Yo sentí que había Un Vitaly Un sin tabú Con Vitaly Preguntas picantes De Vitaly Sánchez No, no, eso no son Preguntas picantes Eso son disparates Va a seguir No, pero ella estaba Tirando el ojito Porque tú You never know Y ella no es casada Pues eso no importa En estos tiempos Aquí se comparte Todo Ah, no importa en estos tiempos Se comparte todo Sí me gustó La entrevista de Orea Muchísimo Que no la viste Mucha información Claro que la vi Qué hipócrita tú eres Muchos punchlines Ya va Tú no viste eso Muchos punchlines Inclusive Inclusive Había muchas sustancias Incluso Tú puedes decirme Qué decías en el minuto 15 Tú tampoco puedes decirme Porque tú no la viste Pero yo Pero yo Sí te voy a dar Unas hipnosis De qué se habló Dale, dale, dale Aquí se habló Lo mismo es De el hecho Bueno, ya él lo había La pata voladora No, ya él lo había hablado Entonces, donde realmente replicaron O repitieron Fue en la entrevista con Santiago Ok Entonces, voy para allá Vale Se habló de Cúchale Cuál fue el momento La línea más picante La que más te dolió Cuando la tiradera Y Arcángel desglosó Y la cantó No, no, señor Está fronteando con el dominero El tipo que tiene tu flow Para tu factoría de cuero Óyeme Lápiz es el mejor Claro Dijo que iba a grabar con Lápiz Yo tengo una pregunta Para ti, Choco Dale En tu Porque está haciendo una vaina Y le escribió un litín No, un litín no Porque la cosa Es un análisis Nosotros Yo no soy un loco Si usted es un loco Es un problema suyo Ok Lápiz consciente Ajá Esa paz Que había en ese concierto Arcángel Lápiz consciente Todavía está hoy De esa parte De esa fase que se hablaba ¿Tú crees que eso sea Real Un marketing? No Para No No Si fuese marketing Hace tiempo que Lápiz Se hubiese juntado con Santiago Que por cierto Sentí un dolor No, no, no Fuego de Santiago Sentí un dolor Y el Lápiz va a durar 10 meses Sentí un dolor Para que no sepa Santiago fue el concierto Pero se fue Sí Él fue Y por ahí dobló Porque no fue bien recibido No bien Nadie le guardé mateo Pero cuando premio G Hubo ovo Pero no te voy a decir Ok Es real o marketing Es amistad Te lo digo Oye porque Choco Porque es que tú eres un gallo loco Lo primero que le sale Él dice Es una Vitaly Te voy a poner Vitaly Ustedes repiten lo mismo Gallo loco Escúchame Suena como Sandy Sandy Gallo loco Dios mío Oye El peñita que eso Come bollito Suena ochentoso Está bien Te lo vamos a decir Ochentoso Oye porque Suena sesentoso Oye porque Te vamos a llamar Vitaly No está pensando Escucha la pregunta Y analízala Dale ven Es marketing O es real Oye porque te lo digo Los boricua Son duros Todos Los queremos Amamos Todos Pero escucha Los boricua Se pueden matar entre ellos Y se meten en una cabina Hace un disco Como que no está pasando Nada de nada El dominicano Es mañoño En esa parte Choco Y tú lo sabes Si yo te llevo Odio Llevo una vaina contigo No me meto en un estudio Ni porque nos vamos a ganar 100 millones de dólares El dominicano es bruto En esa parte El ego El ego Estoy hablando del dominicano Artista No estoy hablando en general Ni que todos los dominicanos Estamos hablando Los artistas urbanos Dominicanos Incluso Merenguero Bachatero Por eso que no hay Son unos idiotas La gran mayoría Hay un ego tan grande Que yo no me llevo con Choco Pero viene la compañía Y me dice Te vas a ganar 50 millones Dáselo a Choco Yo no estoy en esa vaina No lo voy a hacer Pero Mierda para Choco Eso es lo primero que dice Y Choco está de nada Lo voy a pegar yo Abusador Pero hay dinero en el negocio Pero los boricua Tienen algo Aunque se estén matando Míralo ahí Como lo demostró Daddy Yankee Don Omar Una gira ¿Te recuerdas? De don a don La vaina esa No se llama Cómo se llamaba esa gira Bueno Fácilmente Arca como un tiger Que lo que hay que hacer Hay que llamar Lápiz Porque Lápiz Tiene su orgullo Pásame el teléfono Pero él lo dijo Papi Él no lo dijo Tú no viste la entrevista Yo vi la entrevista Pero te lo digo Es por eso Porque tú estás hablando De la entrevista Entonces tú quieres decir Que Lápiz tiene ego Y que Lápiz no va a grabar por ego No, que eso es marketing Eso no es real Mira, no es marketing Te voy a decir Por qué no es marketing Ya te dije Por qué es marketing Te voy a decir Por qué no es marketing Bibi Dale, el que más sabe Top dollar Estaba ahí Estaba ahí Si hubiese sido marketing Bibi ahí no hubiese estado Porque yo conozco a Bibi personal Ya va Y Bibi no hubiese estado ahí Ah, pero ¿Qué tú quieres? Si yo formé parte Cuando se introdujo A la música urbana dominicana Como tal Aquí en Estados Unidos A la radio La introdujo Estaba tú cargando caja La introdujo yo Papi Entonces yo no puse Hablando mierda ¿Marketing o real? Real Al 100% Dale Por un sinnúmero de factores Bibi En el medio Lápiz Es un tipo Que si no se lleva contigo No te va a dar la mano Nunca Si él no siente esa vibra Lápiz Nunca te va a dar la mano Nunca te va a hacer su coro Por lo mismo Que tú describías Hace un momentito De que tiene muchos Artistas dominicanos Pero además Lápiz ha adquirido Un nivel De De Madurez Muy diferente A muchos otros Artistas Oh, sí Entonces Este Yo creo que Además De eso El hecho De querer Enmendar Para las futuras generaciones ¿Cuántas veces tú has visto Que Lápiz pone Vainas de un tigre Una foto de un tigre Cuando él arregló con Químico Por ejemplo Él puso fotos de Químico En su Instagram Cuando arregló con Vaquero Él puso fotos en su Instagram Con Vaquero Y de ahí para acá Nunca se ha devuelto la cosa Y un momento Hubo una fricción Con Don Miguel Y mira como están las cosas Entonces Lápiz poner una foto De Arcángel y de él En su Instagram Para después Venir y hacer un marketing Ese marketing no es Para que tú te aclaro Que tú prive al loco No yo Yo te lo digo O te híes de la cabeza No yo te lo digo Porque como allá Se hacen todo ese tipo de cosas Uno Si pero es que No estamos hablando Del Cherry Y no estamos hablando De Santiago No 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 Ahora bien Ahora bien Ahora bien Tengo una pregunta Porque tenemos que cerrar Nos vamos a hacer una película Arcángel el genio del marketing Por cierto Ven Arcanel el genio del marketing Ya Era por ahí que iba Pero un tie Y me la llevó Está bien Voy a volar la vaina Porque te iba a decir eso Si Chocolate es el que más sabe 80 años en la radio Demasiado adelantado el tiempo Oye Está adelantado el tiempo Viene desde el futuro Yo soy Y lo mejor que él es del futuro Pero vive en el pasado Yo soy un viajero en el tiempo Oye como él se cataloga Un viajero en el tiempo Dale ven Viajero en el tiempo Dale ¿Por qué razón Ajá Si cuando Don Miguelo En Puerto Plata Subió al lápiz consciente Se fue abajo Ese escenario Ajá Y vuelve Y se repite lo mismo Ahora Con Arcángel ¿Por qué el lápiz consciente No ha hecho Un masivo? Tú sabes que Esa es una Pregunta excelente Y yo creo Porque no voy a estar Quemando mi neurona Creando preguntas Para ti Para que tú vengas Con una vaina ochentosa Para yo brillar Sí Dale Mira Todo está en base A lo que tú Como artistas Entiendas que tú Necesitas Tú quieres decir Que el lápiz mediocre ¿Por qué quieres? No, no, no Voy para allá Entonces Adonis TV Show ¿Por qué no tiene un building? Como lo Fokke Ah, porque Fokke Una pregunta ¿Por qué no tiene un building? ¿Por qué tiene qué? Porque Fokke tiene a Osuna Que le dio esos cuartos Y le compró Tú sabes Eso ni compraba Eso es alquilado Pero Osuna Es que paga todo Dale Según tú Osuna es que paga todo No, según yo Los papeles que están ahí Entonces Cada quien Que lo he visto Cada quien tiene un norte Y lápiz Vamos a ser honestos Forjó Escúchame lo que estoy diciendo Forjó Forjó El tejado No Forjó el tejado Sí En donde todo el mundo Hoy se recuesta No me ha dicho nada Todavía te pregunté Del masivo Y me está hablando De una historia Yo creo que viene un masivo De lápiz consciente En alrededor de un año Vamos a darle un año Porque un masivo No se prepara A rajatabla Ni en dos días Ni en tres meses ¿Por qué él no lo ha hecho? Porque no le ha dado su gana Pero lápiz Lápiz tiene la fanaticada Más fiel Es más El mismo El cárcel lo dijo Lápiz tiene la fanaticada Más fiel En República Dominicana Porque acuérdate que la música de lápiz Es una música Es una música Everlasting Entonces Es una música De dos o tres días No ha hecho masivo Porque no le da la gana ¿Verdad? Sí Quizás no No está en su Por ejemplo Diablo Yo no trabajaba Yo no había trabajado En una emisora corporativa Porque yo en verdad No estaba interesado En ese Hasta que se me dio No porque el nivel estaba Hace tiempo Boceando una tarima Pero no importa Pero al final de cuentas Hay mucho de lo que tú admiras Que no bocea Ni en una tarima Ni fuera de una tarima Pero espérate Para cerrar aquí Le voy a decir esto Que te voy a desgranar ¿Ves? Entendí Le hice una pregunta Y voy a dar la respuesta A esa pregunta Ya yo te la contesté Te voy a dar la respuesta Lápiz Consciente Va a ser un masivo En un periodo De no más de un año Dale Desde mi punto de vista Tengo tiempo Que no hablo con Lápiz ¿Por qué? Porque Quizás ya el momento Está listo para él Sin tener una canción pegada ¡Ojo! Lo que más va a doler Lo que más va a doler Es que el masivo de Lápiz Va a ser Sin tener una canción Pegada en la calle ¿Tú sabes por qué Lápiz me ha hecho masivo? ¿Por qué? Le hice la pregunta Y me mareó Y se metió ¿Sabes qué me gusta el chocolate? Que tú le haces una pregunta Al Choco ¿Cómo está el país? Bueno Según yo Que tengo 30 años En los medios Y viene ese auto Se la quiere dar todo el tiempo Por eso es que Pila de gente Ya tanquilla contigo Te la quiere estar dando Todo el tiempo ¿Qué es lo que me dan? Piña Piña Normal Oye Tráiganla Que tú sabes Cuando la piña sale del cuerpo Tú sabes ¿Tú sabes por qué Lápiz no ha hecho su masivo? Porque Lápiz Para mí que fue Alcángel Te voy a creer La amistad Voy a pedir disculpas La amistad Oye Espérate Creo que la amistad es real Aplaudan 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 Oye Porque creo que la amistad es real Por esto que te voy a decir Ahora la amistad es real Creo yo Parece que Lápiz Consciente Se llevó de un consejo De su querido alcángel La Maravich Para Lápiz Consciente Hace un masivo Él no lo hace Como este baboso dijo Porque no le da la gana Él no lo hace Porque para usted Hace un masivo Mi hermano Tiene que estar Como estuvo Alcángel Tiró un álbum El álbum Donde se lo dedicó A su hermano ¿Cuál álbum tiene Rochi? Escúchame Pero espérate ¿Cuál álbum tiene Rochi? Escúchame papi Pero mira Porque Alcángel Hice su masivo Tiró un álbum Alcángel Una canción Súper pegada La de La de La de Ajá Esa canción pegada Ni se sabe el nombre En todos lados No, es el disco En todos lados Alcángel Ha estado metido Va donde chente Donde molusco Donde fulano Donde el diablo Entonces, ¿qué pasó? Sin tú date cuenta Choco, tú que estás en esto Y no sé cómo no lo viste Ay, hombre El tipo armó Un esquema De primero Voy a sonar en todos lados Y después viene ese masivo Por eso eso sigue Pero tú te estás volviendo loco Tú hablas de que voy a sonar en todos lados Alcángel Tiene tiempo sonando en todos lados Mi hijo Por eso es Lápiz Consciente Espérate Por eso es Lápiz Consciente Aunque sea duro Lápiz no puede hacer un masivo Como este baboso Dios Dice porque no le da la gana No lo puede hacer Pero Arcángel tiene más tiempo Que Lápiz Consciente Afuera ¿O me equivoco? Pero no puede hacer un masivo Ahora no ¿Tú sabes lo que va a hacer Lápiz? ¿Por qué? Escucha lo que va a hacer Lápiz Este es el primer masivo De Arcángel En República Dominicana El primer Pero Bárbaro ¿Con qué te doy? Pero tú no viste el Alfa ¿Cuántas veces? Pero oye Es que es un dolor del Lápiz también Lápiz tú eres duro Pero ese dolor que tiene Con el Alfa Primero te llenó Palacio De los deportes Y después te hizo Ese mismo escenario Los dos Aunque no te guste lleno La casa llena Pero oye Espérate Espérate No me vaya a sacar de ahí Lápiz oye ¿Qué es lo que? Yo soy lapicista Tenemos que ser lapicista No tú no eres lapicista No Tú eres lamboncista Oye Vayan al canal del Mañanero Subieron algo En honor al Lápiz Bebaboso Que tú no apoyas a nadie Claro que yo fui Tú eres fariseo Yo lo subí en mi post En el History también Con el link Vayan al Mañanero Le hizo Dijiste también Porque tú me estabas echando No no Tú no subió nada Tú no apoyas a nadie Por eso te tienen bloqueado allá Vayan allá a ese canal Vean ahí la historia Que hablan del Lápiz Productores Fulanito Amigo DJ Tú el mundazo Debieron de haberme incluido A mí ahí Y que va a hablar tú Que una vez te tiraste una foto Con el Lápiz Cuando el hip-hop dominicano Llegó a Usa Le doy con esta botella Es un capítulo que faltó ahí Mañanero Faltó ese capítulo Cuando el hip-hop dominicano Llegó a Usa ¿Quieres que te diga Quién fue lo que llegaron? Dime Tú no sabes Sí, sí, sí Ya oye Lápiz Consciente Viene con su álbum Lo está haciendo bien A tu álbum de Dembow Pega toda la vaina A tu sonido Y después va a un masivo Que lo tiene que hacer ahí Donde hay 5.000 personas Como es el Palacio Deportivo Llama 5.000 no nos puede dedicar A abrirse el pecho Y llenar lo que llenó Alcángel Alcángel No se va a llenar Y tú lo sabes Alcángel El genio del marketing Pero Si te ponen a elegir A ti Dime ¿Cuál entrevista te gustó más? ¿Y por qué? Diablo Qué maldita pregunta En tu vida En tu vida Me gustó más La que le hizo Brea Frank Oye, ¿por qué? Ajá Porque eso fue una entrevista Que no fue con Ya cuando El genio del mal Te va a hacer una entrevista El tipo escribe Todos los baches Que tú vas a hacer Él agarra y comienza Ok, mira Le voy a preguntar esto Para que se meta en rojo aquí Le voy a preguntar Aquello, 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 aquello Entonces No es una entrevista Que sale natural Para saber De cómo se siente el cángel Cómo está el cángel No, es una vaina Para chisme Todo Tú lo sabes Que te sientan ahí En esa silla Y el chisme Van, chisme Vienen Y una loca Al lado ahí Hablándole de Ya te dije Ajá Un sin tabú Al lado Oye el punchline De esta entrevista Oye el punchline De este frequeo El sin tabú Con Vitaly Sánchez El sin tabú Pero la de Brea Bien hecho Tú sabes que Brea Un tipo Aunque tú no se la quieras dar Un tipo que tiene Muchas páginas Para la derecha Y quiere la Para todos los lados Sí, para todos los lados Tienes páginas Para todos los lados Hasta Scroo Te recuerdas La otra vez Entonces Esa entrevista Fue muy sana Fue muy También Se pudo ver Que el cángel Estaba contento Dos funciones Que incluso el cángel En el mismo concierto Dijo Hubo un empresario Sí Que cuando le llevaron eso Dijo Va a seguir Al cángel No va a llenar Pero Ni lo vi Y de la misma forma Quizás podrían pensar También de lápiz Va a seguir Y mira como al cángel Llenó O sea Sí, pero al cángel La maravilla Cuando tú tienes Cuando tú tienes Recuérdate Recuérdate Que a esa misma maravilla Era que le voceaban Lápiz Lápiz Pero voy a decirte esto Ya, cierra Va a cerrar Sí, cierra, cierra Con un miedo también Mira Ojo, el lápiz Es el mejor El papá Pero hay que hablar La verdad Porque es un lambonazo Es un fanático Y este es lo que viene A desinformar el público Porque va a hablar En su Son de fanático Dale Como Por favor, sé claro Fanático y desarrollador Del movimiento La entrevista de Brea Fue flawless Sin falla Increíble Formidable Por primera vez Diablo Machu Kai Primera vez que dice Machu Kai Primera vez que usted dice Pero como entretenimiento Pero como entretenimiento A lo foco Que pasó el rolo Ya hay Un saludo Y este es lo que va a hablar